La Décima Banda Así comenzamos Y este es el muchacho alegre Salucita, salucita A todos los borrachos y todas las borrachas Que vinieron esta noche compadre Nos ponemos a tomar de inicio Ánimo Que comience la fiesta muchachos Y le avisamos a toda la gente que hagan un desmayo Porque se está grabando en vivo plebes A ver compadre, eche la botella pa' acá viejo Salucita, salucita mi amigo Eche la pa' acá pariente Que role, que role, que role la botellona viejo A todos los sinaloenses mexicanos Vamos a pasar a chingón Y comenzamos La Décima Banda Y échale mi buchi Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el modito de hablar Si quieres saber quién soy Pregúntenselo a comer Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido No tengo padre ni madre Y quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Y que siga la de Simona viejo Hasta Culiacán, Sinaloa Eres como la sandía Tiene lo verde por fuera Si quieres que otros Te goce Pídele a Dios que me muera Ya con esa y me desvido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Verso del muchacho alegre Así que pensamos La Décima Banda En vivo